En el departamento este fin de semana un total de 51.100 dosis, de las cuales 23.400 dosis son del laboratorio Pfizer, a la espera de la resolución de asignación, pero nosotros en nuestros archivos tenemos que son para segundas dosis. Estamos esperando a que los municipios nos certifiquen cuáles de estas dosis hacen falta, las cuales deben enviar un oficio con firma del gerente para poder entonces nosotros hacer la distribución. Y también ingresaron al departamento 27.700 dosis de la vacuna AstraZeneca para primeras dosis e iniciar esquemas entonces con esta vacuna y estamos abriendo ya quinquenio de 25 años y más. Es importante entonces recordarle a la comunidad que es necesario que acudan a su segunda dosis, por eso les decía la vacuna de Pfizer es para completar esquemas de una población que ya está inmunizada. Recordemos que la vacuna de Pfizer es a los 21 días, entonces por favor. El llamado que nosotros hacemos desde el Comité Técnico de Vacunaciones es que acudan a esas segundas dosis de la población de 50 y más si también están vacunando de 12 a 18 años con vacuna de Pfizer, con comorbilidades y también a la mujer gestante. Entonces por favor necesitamos que esa población acuda a su segunda dosis y poder mitigar un poco el riesgo y el efecto que se pueda tener con la cepa de Delta.